Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en el domingo del tiempo de Pascua, ciclo C. Hoy la pregunta que Jesús plantea en el Evangelio de Juan 21, 1, 10. ¿Me amas? E insistir en la verdad de la reacción de Cristo. Esta es la enseñanza del Evangelio que la resurrección de Jesús no es solo un modo de hablar, sino que de veras ha resucitado en su verdadero cuerpo. Hemos comido y bebido después de su resurrección de los muertos, dirá Pedro en los hechos de los apóstoles. La escena de Jesús que come con los leyes, el pez puesto en las brasas, les dice Jesús y Pedro. Tres preguntas, ¿tú me amas? Tres respuestas, tú sabes que te amo. Tres conclusiones, apacienta mis ovejas. Con estas palabras Jesús confiere a Pedro la tarea de supremo y universal pastor de la Grey de Cristo. Le confiere ese primado que le había prometido cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Conmueve en lo profundo del corazón el que Jesús permanezca fiel a la promesa realizada a Pedro. A pesar de que Pedro había sido infiel a Jesús de no traicionarle a una costa de la vida. La triple pregunta de Jesús se explica con el deseo de dar a Pedro la posibilidad de suprimir su triple negación durante la pasión. Dios da siempre a los hombres una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, o infinitas más. No expulsa a las personas de su libro de la vida al primer error. La confianza y el perdón de Jesús han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte y fiel hasta la muerte. Él ha apacentado la Grey de Cristo en los difíciles momentos de sus comienzos, cuando era necesario salir de Galilea y lanzarse a los caminos del mundo. Pedro será capaz de mantener su promesa, de dar la vida por Cristo. Si aprendiéramos la lección contenida en la forma de obrar de Cristo con Pedro, dando confianza a alguien después de que se ha equivocado una vez, ¿cuántas personas menos, fracasadas y marginadas, habría en el mundo? San Agustín comentando este pasaje evangélico dice, interrogando a Pedro, Jesús interroga también a cada uno de nosotros. La pregunta, ¿me amas?, se dirige a cada discípulo. El cristianismo no es un conjunto de doctrinas y de prácticas, es algo mucho más íntimo y profundo. Jesús interroga, es una relación de amor y de amistad con la persona de Jesucristo. Muchas veces durante su vida terrena, había preguntado a las personas, ¿crees?, pero nunca había dicho, ¿me amas? Lo hace sólo ahora después de que en su pasión y muerte, dio la prueba suprema de su amor por ti y por mí. Jesús hace que el amor por él, consista en servir a los demás. ¿Me amas?, apacienta a mis ovejas. No quiere ser él el que reciba los frutos de este amor, sino quiere que sean sus ovejas. Jesús es el destinatario del amor de Pedro, pero no el beneficiario. Es como si le dijera, considero hecho a mí lo que harás por mi rebaño. También nuestro amor por Cristo no debe quedarse en un hecho intimista y sentimental, sino que debe de expresarse en el servicio de los demás, en hacer el bien al prójimo. La madre Teresa de Calcuta solía decir, el fruto de amar es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora llena de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz fin de semana, hermanos, feliz inicio de semana. Feliz fin 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 de semana. Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en el viernes segunda semana del tiempo de Pascua En la palabra de Dios, Jesús recomendó a sus discípulos con la parábola del trigo y la cizaña que no se precipitaran en sus juicios ni en sus decisiones El ejemplo de los apóstoles nos pone en evidencia Ellos están dispuestos a seguir predicando y asumir los sufrimientos de su misión Siguiendo el ejemplo de su maestro, ya saben que van a ser perseguidos Y hasta son capaces de entender ahora la bienaventuranza de que en su tiempo tal vez les pareció extraña Bienaventurados cuando los injurien y persigan Y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo A partir de hoy, durante ocho días, escucharemos el capítulo 6 del Evangelio de Juan El discurso del pan de vida Los evangelistas cuentan repetidas veces el milagro de la multiplicación de los panes El relato de Juan es importante y programático para entender la persona de Jesús Y en concreto el lugar verá que la fe y la Eucaristía ocupan en la comunidad cristiana La escena cuenta detalles expresivos La iniciativa de Jesús conmovido por la fidelidad de la gente A pesar del no excesivo entusiasmo de sus apóstoles por la idea Su protagonismo, más subrayado en Juan que en los relatos de los otros evangelistas La cercanía del día de la Pascua La simpática aportación de los cinco panes y los dos peces por parte de un jovencito La reacción humana y política de la gente que quiere a Jesús como Rey Entendiendo mal su mesianismo Etcétera En un mundo también desconcertado y hambriento Cristo Jesús nos invita a una continua multiplicación de su pan Que es el mismo, su cuerpo y su sangre La Eucaristía se puede entender como relacionada a los dones humanos ilimitados Pero dones al fin que podemos aportar nosotros Los cinco panes y los dos peces del joven Se comparan a los deseos de justicia y paz por parte de la humanidad A los recursos contra la pandemia Al amor ecologista a la naturaleza La igualdad apetecida entre hombres y mujeres Entre razas y razas Los progresos de la ciencia Jesús multiplica esos panes y se nos da a él mismo como alimento de vida Y la respuesta a las mejores aspiraciones de la humanidad Nosotros los que podemos gozar de la Eucaristía día a día Apreciamos más todavía el don de Cristo Que se nos da como palabra iluminadora Y como pan de vida eterna Ánimo, queridos hermanos O santos o nada Hasta el cielo no paremos Para estar eternamente con Jesús y María Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solo nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María Alegría mía, Cristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado